Hasta Huacho con nuestro corresponsal Eric Aldave, porque sigue la audiencia de presión preventiva contra Juan Pablo Villafuerte, principal sospechoso en el caso de la muerte de la turista mexicana. Adelante Eric, novedades. Sí, buenas tardes, nosotros continuamos aquí en esta audiencia de presión preventiva contra este joven estudiante, Juan Pablo Villafuerte Pinto, aquí en la Corte Superior. Todavía continúa el fiscal Marco Collantes dando toda la información ante el juez, ante el magistrado como es el juez Galileo Calderón Mendoza. Hasta el momento ya van dos horas y medias que se viene dando esta audiencia aquí en la ciudad de Huacho, donde vamos a ingresar para que puedan observar las imágenes exclusivas del interior donde se viene llevando esta audiencia. En todo momento, Juan Pablo Villafuerte Pinto se muestra muy, pero muy observando, mirando, en cada momento también le escribe. Por ejemplo, en estos momentos le está escribiendo a su hermano, que es el abogado, el abogado Francisco Villafuerte. Él le escribe en cada momento en una hoja de color blanco, le escriben algunos detalles. De repente lo viene escuchando del fiscal y donde posteriormente su hermano, que es el señor Francisco Villafuerte, que es el abogado, justo ahí le va a pasar la hoja. Mira, le sigue escribiendo. Le escribe algunos datos. Juan Pablo Villafuerte Pinto en una hoja, justo ahí le está pasando la hoja. Le pasa la hoja a su hermano, su hermano lo lee. Y en todo momento escribe con este lapicero que tiene en mano y donde su hermano le da lectura. Todavía continúa a cargo de esta audiencia. Aquí en lo que es la sala de audiencia número uno de la Corte Superior de Justicia. Estamos esperando donde el fiscal que está llevando este caso, Marco Coyantes, termine lo que tiene que dar, toda la información al juez, donde él está pidiendo la prisión preventiva por nueve meses. Vamos a esperar qué le ocurre en los próximos minutos. Ya viene también la defensa, la defensa en pocos minutos también estará hablando el abogado, su defensa, donde también estaremos informando minutos a minutos sobre este hecho macabro que ha ocurrido aquí en la ciudad de Guachueli. Erick, tú decías algo, ¿no? Se le ve tranquilo Juan Pablo Villafuerte, calculador, calmado y comunicándose a través de un papel con su abogado, que además es su hermano, como tú bien lo has indicado, para no expresar nada verbalmente, ¿no? Ahora, en cuanto al momento en que llega él con su defensa, ¿pudiste acercarte? ¿Qué pudiste percibir? Eso en cuanto a la comunicación, el lenguaje no verbal de este sujeto y también en torno a los restos de Blanca Arellano que ya sería confirmado que efectivamente pertenecen a la turista mexicana. Exactamente, ya hay un informe donde indican que se confirma de que esta dama mexicana Blanca Arellano Gutiérrez es la mujer que han estado buscando ya y donde todavía, como lo vuelvo a indicar, donde lo vuelvo a indicar todavía. Hemos escuchado también al fiscal en lo que viene relatando todo este hecho es que hay muchas personas que están colaborando, por ejemplo, en el caso de la señora de la tienda, de la tienda, donde también se ha dado a conocer ante el magistrado Galileo Mendoza Calerón sobre esta compra que ha hecho sobre estas bolsas negras de basura. Exacto, los testimonios. Esa es exclusiva para 24 horas, también su abogado, también el doctor Francisco Bieforte indicó y dijo que él no se encontraba aquí en Guacho, que se encontraba en Lima, pero tras las imágenes que también lo tuvo en exclusiva 24 horas, se pudo observar que él había comprado lejía en este centro comercial, en esta tienda que está ubicado aquí en la calle 9 de octubre con la avenida 28 de julio. Tal cual tú lo mencionas, Erika, habrían muchos hechos que generarían bastante, digamos, no suspicaces porque ya son prácticamente evidencias que me imagino que el juez tendrá en consideración para dictar su veredicto. Ahora, por otra parte, también tenemos que hablar de la seguridad de Juan Pablo Villafuerte porque según tenemos información, en dos oportunidades ha intentado quitarse la vida. Exactamente, exactamente, en dos oportunidades la información, nuestras fuentes que tenemos indicaban que este joven estudiante se ha querido quitar la vida en la carceleta, inclusive utilizó unas medias de nylon. Y es por eso que en esta audiencia él se encuentra con las esposas, se encuentra con las esposas y se observa las imágenes, se encuentra con un efectivo policial. En la parte de atrás lo está custodiando un efectivo policial y está observando todo el movimiento que este joven estudiante está haciendo. Y no le pierde la mirada a Juan Pablo Villafuerte Pinto, como sabemos en dos oportunidades, la información que tenemos se ha querido quitar la vida, es más, se dejó una carta que fue encontrada en su lacto donde despediría. Y es por eso que hasta inclusive para escribir en la hoja que hemos venido mencionando ha tenido un poco de dificultad porque en ningún momento le están sacando pues las esposas que tiene colocado aquí en esta audiencia. En todo momento también coge sus lentes, mira sus lentes, pero eso lo que podemos observar son imágenes que estamos dando a conocer del interior, pero su comportamiento de momento que es pero bastante, pero bastante frío, bastante frío, no muestra en ningún momento... Sentimientos, arrepentimiento. Sentimientos, nada de eso, nada de eso. Ni ninguna declaración en todo momento, él niega, se acoge a su derecho de silencio, no ha colaborado con la justicia, pero lo que tú indicabas se le ve frío, calculador, ahora tal vez un poco, según lo que percibo cabizbajo, pero claro, un efectivo policial lo está custodiando y está en compañía de su hermano y defensa legal. Entonces, digamos, dentro de las hipótesis de la Fiscalía, ¿ya ha sido totalmente descartado el tema de tráfico de órganos? Sí, en todo momento ha sido descartado. En todo momento ha sido descartado, es más, no se ha tocado ese tema tampoco, pero sí podríamos, con todo lo que se viene escuchando, es que se podría ya dar la prisión preventiva para Juan Pablo Villegas, Fuerte Pinto, con sus nueve meses. Hubo un momento que se detuvo por el juez, se detuvo por un minuto, porque el abogado de Juan Pablo Villafuerte Pinto, el doctor Francisco Villafuerte, indicaba que no le habían cursado toda la documentación correspondiente, pero el juez, el magistrado, le mostró todo, inclusive le mostró su celular, donde estaban los correos que le habían envidiado a él, pero él insistía, insistía que no le había llegado nada, pero igual el magistrado le dijo, de verdad, doctor, no le creo, le dijo el magistrado al abogado de Juan Pablo Villafuerte Pinto y ordenó que continúe la audiencia de prisión preventiva por este joven estudiante. Por supuesto que sí. Eric, cuéntanos también cómo está la sociedad en Huacho, los ciudadanos, porque este aparente crimen ha causado conmoción a nivel, bueno, nacional, internacional, y también mucha expectativa respecto a la resolución de este juez. Sí, hay mucha expectativa con lo que diga este juez, como es Galileo Mendoza Calerón, no solamente en el ámbito local, no solamente en el ámbito regional, sino en el ámbito nacional e internacional. Este caso que ha llamado poderosamente la atención. Todos los ojos están aquí, en esta sala, en esta audiencia de la Corte Superior, en la sala de audiencia número uno. Todos los ojos están aquí, en esta sala de audiencia, para ver qué dispone el juez Galileo Mendoza Calerón contra Juan Pablo Villafuerte Pinto. Y en todo momento, puedes observar, conversa con su hermano, conversa con su mando en el oído, le escribe un papel, pero en todo momento es lo que se puede observar. Perfecto. El abogado lo mira con una cara al abogado, o al fiscal lo miran, y también miran al juez, pero en estos momentos ya, al parecer, ya continúa la audiencia, pero vamos a entrar con todos los detalles en los próximos minutos para que esta manda a conocer. Bien, Erick, muchas gracias por la información de último minuto. Estaremos muy atentos a la decisión del juez en torno a esta prisión preventiva contra el principal sospechoso del crimen de Blanca Orellana. Bien.